Ha identificado ya varias personas relacionadas con los incendios forestales. Por el momento no se han practicado detenciones. En Lugo, el corazón de la Reserva Natural de Oshankares, en plena red natura, está ardiendo sin posibilidad de control. Piornedo, el pueblo de las Payozas, es otra vez las localidades amenazadas. 5.000 personas trabajan contra el fuego. La unidad militar de emergencia se ha reforzado y espera tener en Galicia más de 500 efectivos si se mejoran los medios de transporte. La lluvia hoy puede dar una tregua en algunas zonas de Galicia afectadas por los fuegos forestales, que avanzan avivados por el viento con racha de 70 km por hora, el calor y una bajísima humedad en el aire y en el suelo. Noche infernal también en el sureste de Asturiano. Hasta 35 incendios están activos que afectan a 19 consejos. Preocupan especialmente los de fondos de La Vega y Seorio. La tan ansiada lluvia aún no ha llegado y las fuertes rachas de viento favorecen la expansión del incendio, que en la actualidad ni siquiera se ha podido atacar. Ahora mismo, con las condiciones meteorológicas que tenemos, no podemos atacar. Entonces estamos haciendo una labor de defensa, por así lo ser. Más de 50 vecinos de la comarca de Cangas de Nacea y poblaciones limítrofes han tenido que ser desalojados, no tanto por el fuego, sino por el intenso humo. Las llamas están cercando también la reserva natural de Muniellos, el mayor robledal de España, reserva de la biosfera. Y de ese momento será cuando aumenta la humedad relativa, cuando baje la intensidad del viento y cuando tengamos sobre el terreno alguna orografía o algo así que sea propicio para ello. Ante estos incendios descontrolados, la prioridad está en las poblaciones. Un golpe de viento puede hacer variar la dirección de las llamas. Aquí el fuego lo mismo sube que baja, es decir, no sirve una dirección. El viento es muy cambiante, hay rachas continuamente variables, entonces es muy difícil. En paralelo efectivos de la UME, del Principado, brigadistas y las unidades de apoyo llegadas de otras comunidades autónomas trabajan incansablemente para al menos aplacar la voracidad de las llamas. También con las primeras luces del día se han incorporado medios aéreos. En Portugal, la protección civil eleva a 27 números de personas fallecidas. Son cifras provisionales que podrían variar en las próximas horas porque permanecen activos 65 fuegos. El centro norte de Portugal se desangra por el fuego, decretado el estado de calamidad al norte del Tajo y en todo el país se mantiene la alerta roja. Las llamas empujadas por el viento cambiante y las altas temperaturas se han convertido en una trampa mortal. Como explica este vecino, el viento premia de nuevo llamas por todos lados y los bomberos no logran controlarlo. Pero tanto es así que son insuficientes los más de 4.230 bomberos que combaten las llamas y mientras el país clama ayuda a la Unión Europea y Marruecos, son los vecinos los que hacen frente al fuego. El primer ministro, Antonio Costa, ha recalcado que no pueden estar a la espera de los efectivos. Mi casa se ha salvado, dice este hombre que ayuda a su vecino, consciente de que los bomberos no pueden estar en todas partes. Varias aldeas en el centro del país han sido evacuadas y el tráfico se ha interrumpido en cuatro carreteras principales, entre otras la A1 que conecta Lisboa y Oporto. Más de 65 fuegos están activos después de un domingo considerado ya como el peor día del año. Se desataron 443 incendios forestales. Solo la esperada lluvia y la bajada de temperaturas en unos 100 grados pueden dar una tregua al país. Durante estas últimas horas ha llovido débilmente al oeste de Galicia, pero han sido muy escasas esas precipitaciones. Va a llover más, eso sí, pero a últimas horas del día cogerá más fuerza la lluvia al oeste y sur de Galicia. También empezará a llover, pero de forma bastante débil, al oeste de Asturias. Otro factor a tener muy en cuenta es el viento, un viento que ha ido perdiendo claramente intensidad. De madrugada nos soplaba con fuerza el viento del sur suroeste y luego sin embargo a partir del amanecer ha perdido mucha fuerza según sea el ciclón post tropical Ophelia se dirigía hacia Irlanda y se alejaba de nuestro país. Por lo tanto la lluvia irá más a últimas horas del día, el viento a menos, por lo tanto esto son buenas noticias. Y podemos decir también que las temperaturas van a bajar por el oeste dejándonos 23 grados en Pontevedra. Además mañana tendremos un aumento de la inestabilidad, por lo tanto otra vez con lluvia. Lluvia que irá avanzando por el oeste peninsular y con el viento que irá reciendo a últimas horas del sur. Eso en cambio no será un buen factor a tener en cuenta en la extinción de los incendios. Esto es largo de la población, pues esto podría ocurrir también. Es decir, o sea, entramos en un terreno en el que si se activa el 155 sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo vamos a poder salir. Esto es una de las cosas, la activación del 155 tiene un punto de aprendizaje de brujo inexcusable. Sí, el 155 empieza a ser, señor Pérez Rollo, empieza a parecerme un agujero negro de estos de los que tienen una diversión desconocida. Vamos a ver, es que nosotros tenemos la experiencia, nuestro artículo 155, el artículo 37 de la ley fundamental de Bonn, no se aplicó nunca. Está, pero no se aplicó nunca. En Alemania no se aplicó ni antes de Weimar ni después de Weimar. El único momento que se aplicó fue durante la construcción de Weimar y fue un pandemonio, fue un macrastro que presenta la activación de los mecanismos equivalentes a la coacción federal. Es decir, esa es la única experiencia que tenemos que dar una experiencia a huir de ella, es la experiencia negativa. En positivo no tenemos ninguna en el constitucionalismo del que nosotros hemos tomado la coacción federal. Y luego los supuestos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos de coacción federal, que los hay y que son muy interesantes, no tienen nada que ver con lo que tenemos en Cataluña. Fue, por ejemplo, el tema de la segregación racial, cuando en el año 54 el Tribunal Supremo decide que se tienen que integrar las escuelas. Y entonces en los estados del sur hay una protesta enorme y hay una serie de estados del sur que se niegan a ejecutar la decisión del Tribunal Supremo. Y entonces se actuó, la Guardia Nacional Federal actuó para imponer el busing, para hacer que los niños blancos y negros fueran de unos barrios a otros y que las escuelas fueran integradas. Es típico. Un asunto con... Ya han enchufado los inhibidores de frecuencia, primo. Sus muertos. La televisión digital, primo. Antes veías un poco borroso, ahora directamente no ves nada. El futuro ahora. Debería hacerlo antes de este viernes. Cosas del calendario, Javier. Hoy aquí en la Audiencia Nacional, quienes están a punto de declarar por sedición Jordi Sánchez y Jordi Cuchat, son los representantes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional de Cataluña, son precisamente quienes han ayudado a Artur Mas a recopilar, a recoger con la ayuda de la gente, esos 2,2 millones de euros que ha depositado hoy. Cuchat y Sánchez, Omnium Cultural y la AMC contribuyen a esa fianza de 2,2 millones. Los dos están a esta hora prestando declaración en la Audiencia Nacional junto al Mayor de los Mossos. Los dos han llegado así, Cuchat y Sánchez, como están viendo. Aplausos de quienes les gritaban, no estéis solos, no estáis solos. Antes llegaba el Mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero, que ha entrado también así. Muy interesante, ¿eh? Verónica Sanz, Audiencia Nacional, siguen prestando declaración a esta hora con petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, Cuchat y Sánchez pueden acabar la noche en prisión, cuéntanos. Puede ocurrir, Javier, depende de lo que le digan a la juez Lamela, depende de cuáles sean las medidas cautelares, si es que las pide que solicite Fiscalía, pero efectivamente las más severas podrían ser desde una prisión incondicional y, sin embargo, también podrían adoptarse medidas más suaves, como la entrega del pasaporte o solicitarles que visiten semanalmente el juzgado. En cualquier caso, todavía no tenemos esa petición por parte de Fiscalía. Hay que decir que está yendo todo muy lento, Javier, a estas horas. Todavía están declarando los testigos. Los testigos son dos guardias civiles y una secretaria judicial que en esas jornadas del 20-21 de septiembre, durante la operación Anubis, en la que se produjeron 14 detenciones, tuvieron que salir por el tejado de la Consellería de Economía porque se encontraban asediados por la multitud. Por eso se investiga precisamente a Jordi Sánchez, a Jordi Cusarro, representantes de Omnium y de Asamblea Nacional de Cataluña, por movilizar a esa gente y también se investiga a Trapero, representante, en este caso dirigente de los Mossos, por no haber ayudado a la Guardia Civil durante esos interrogatorios. Esos van a ser el contenido del interrogatorio hoy aquí en la Audiencia Nacional donde efectivamente la resolución puede ser de muchas maneras. Pueden llegar incluso a pasar la noche en el calabozo si lo pide Fiscalía y la jueza accede. Esta es la última hora. Decía que esta es la segunda de las patas del día. La primera es eminentemente política. La segunda está siendo penal. Gabriel Ruceán, Esquerra Republicana en el Congreso, le pedía valoración de lo primero. Hágame lectura de lo segundo. ¿Medidas cautelares pueden acabar en la cárcel y Sánchez esta misma noche? Teniendo en cuenta la Fiscalía que tienen encima, que es absolutamente parcial y política, un brazo armado legislativo del Gobierno, y teniendo en cuenta que es una auténtica barbaridad que se lleva a la gente frente a un juzgado simplemente por ser demócrata, diría que sí. Ahora, teniendo en cuenta que el Estado español también está en una posición un tanto delicada, porque sabe perfectamente que tiene la comunidad internacional bastante atenta a lo que está haciendo, creo que no. Pero repito, me parece una auténtica barbaridad que se trate a Cusear y a Sánchez y también al mayor trapero como si fueran Rato o Bárcenas, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad que se pague fianzas multimillonarias por dar una salida democrática a un anhelo popular. Y dicho esto, yo creo que el que crea, que cualquiera, ¿eh?, cualquiera, puede sacar a la gente a la calle por cientos de miles que tiene ese poder, creo que se equivoca. O sea, lo responsables de... Explícaselo, Rufián, a la gente. ¿Cómo se saca a la gente de la calle? Explica, explícale, cuéntale. ...de que se detuviera a la gente frente a sus hijos simplemente por... ¿Quieres decir que deciden ponernos a cuerdas y los niños delante de los hombres monos antidisturbios? No, no. Estamos, ¿y qué pasa? ...de que se defiende sus derechos civiles. ¿O qué pasa, Rufián? Porque lo que estamos haciendo es una represión democrática. Porque querían que se maten y murieran a la gente, ¿no? Aquel día. Gabriel Rufián, portavos de Esquerra en el Congreso. Cuídese. Gracias y un abrazo. Gracias, gracias, señor. Digo, hay una segunda lectura y es la penal. Que pregunto, ¿es penal o es política? ¿Se está moviendo por impulsos penales o por impulsos políticos? Hay una novedad de última vez y es que el Tribunal Superior de Justicia acaba de confirmar la investigación también a Furcadell. La maquinaria judicial parece empezar a moverse cuando han chocado las maquinarias políticas. Yo decía que es penal y que, por tanto, hay una independencia judicial. A los hechos nos remitimos. Hay unas coincidencias muy claras entre el día que la juez dice que se queden las competencias y el día que Puigdemont responde la carta no contestando lo que ellos quieren. La desobediencia... No, no, no. Hay dos coincidencias muy claras. La desobediencia... La desobediencia... Y a mí es algo que no me molesta jamás. La desobediencia... Uno tiene que atenerse a las consecuencias cuando desobedience. A mí me parece estupendo que la gente desobedezca. Y yo he desobedido algunas cuestiones y he acabado en un calabón. Pero lo que se está leyendo en el independentismo es que la desobediencia es lo de menos. La respuesta jurídica está acompasada a los tiempos políticos. No se ha perseguido a Trapero la semana pasada y ahora que hemos chocado se la persigue. Pero la ley judicial tiene que ver con la desobediencia. El único matiz que le pongo a Cristina es que la desobediencia civil, que ha sido muy útil y eficaz en muchos casos, por ejemplo en España, cuando los insumisos, los objetores de conciencia, se consiguió un cambio de ley muy importante, pero con dos cosas. Uno, los que lo hicieron asumieron que iban a la cárcel y había unas circunstancias penales contra ellos. Y dos, la desobediencia civil la hacen los individuos, las asociaciones como un hecho. Las instituciones no. A esta hora, a esta hora, Trapero, Trapero en el banquillo. A esta hora, Jordi Sánchez, Jordi Huixart en el banquillo. Y a esta hora, una denuncia por parte del independentismo, o la de que estamos ante unas causas políticas, de raíz política, y que se desatan tras la respuesta de Puigdemont. 20 de septiembre, una comisión judicial acude a registrar la sede de la Consellería de Economía, movilizados por ANC y OVNICultural. Cientos de personas montan un cerco que impide la salida a los agentes hasta que después de 18 horas, intervienen los musos de escuadra tras la orden expresa del juzgado. Un alzamiento tumultuario según la Fiscalía que mantiene su acusación de seducción, que puede acargar hasta 15 años de cárcel. Y que no solo circunstcribe a esos días, 20 y 21 de septiembre, sino que prolonga hasta el propio 1 de octubre, día de la votación, clave el informe que la Guardia Civil ya entregó en la primera comparecencia. Por un lado, a los presidentes de las entidades soberanistas les atribuye impulsar y controlar la movilización. Hace dos semanas no respondieron al tribunal. Por no reconocer la competencia de este tribunal. La legitimidad de una movilización pacífica. Incluso varaje no presentarse en la audiencia nacional porque dicen ese mundo al revés. Los que intentan tirar para adelante las cosas hablando son castigados. Y los que intentan tirar las cosas adelante a golpe de porra, pues parece que se les tiene que ensalzar. Por otro lado, se acusa a la policía catalana de inacción flagrante y actuar en favor del plan estratégico hacia la independencia, que no solo no impidió la votación, sino que la facilitó. Y lo personaliza en la intendente Teresa La Plana y como principal responsable, el mayor Josep Joistrapero, que intentará desvirtuar el informe, aunque según fuentes jurídicas en la primera declaración del 6 de octubre, no resultó convincente y ahora son más las pruebas que se acumulan contra él. No sé. No sé si no resultó convincente o tuvo algo que ver que hoy vuelvan a estar sentados ante la juez Lamela la reunión que mantuvo en el despacho del fiscal Maza el ministro de Justicia de la Casa Catalana el día mismo que Lamela les volvió a citar. Es un catalán la mano política la que está detrás. Los justiciais le dicen que se reunieron el día 11, el mismo día que Lamela les volvió a citar. Yo sé. Déjame preguntar al juez Joaquín Bosch, portavoz regional de Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Magistrado, le quiero preguntar primero por esto. Por esto último le pregunto por el 155 enseguida. Pero estamos viendo una ofensiva, efectivamente, contra Carma Furcaday. Hoy, contra Trapero, ¿es una ofensiva jurídica o es una ofensiva política? Está la mano del ministerio detrás. La realidad es que estas causas se han iniciado a través de una serie de denuncias de la Guardia Civil y de actuaciones posteriores de la Fiscalía. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de quienes pueden ser parte de un proceso, pero quien resuelve esto siempre es un integrante del Poder Judicial, independiente, que si además las resoluciones no se posieran ajustadas, se pueden tener buen recurso para que lo vea otro tribunal. Por tanto, yo creo que la sociedad puede estar tranquila y que esto se resolverá con criterios jurídicos, sean quienes sean quienes estén del brazo o quienes estén presentando las denuncias. Jueves, espérenme un segundito, porque le quiero preguntar por lo que se abre a partir de ahora. De aquí al jueves, el gobierno puede decretar el artículo 155, suspensión de autonomía en su grado máximo y toma de control de determinados organismos. Esto es lo que el 155 abre y esto es lo que a partir de aquí puede ocurrir. En el cuándo, en el cómo y en el qué se va a tomar. En cuándo, la velocidad de la toma de control de Cataluña va a ser más lenta de lo inicialmente prevista. Decía el gobierno cinco días, no van a ser finalmente cinco días. Para empezar, tres han de dar lugar a una respuesta de Puigdemont, desde hoy hasta jueves día 19. Después de esa respuesta, después de esa respuesta, puede haber reunión del Consejo de Ministros el mismo jueves. Y a partir de ahí, a partir de ahí, el 20 puede haber una remisión al Senado de qué medidas concretas se quieren tomar, de qué concretamente se quiere traspasar al Estado Central y quitar a Cataluña. Eso implica un trámite parlamentario que ha de contar con las alegaciones de la Generalitat. Eso significa que en la semana del 23, 24, 25, 26, podemos estar en alegaciones y que todavía podemos irnos a más tarde. Los cálculos del Ejecutivo eran que el día 27 se tomara el control de Cataluña. Esto era lo que, el cuándo estaba previsto. Esto puede dilatarse más, porque todo depende de las alegaciones de la Generalitat. Esto es el cuándo, el qué, qué puede tomar la Generalitat, qué puede perder el gobierno de Cataluña y qué puede tomar el Ejecutivo. De momento, los planes del gobierno plantean la toma de control de Mossos de Escuadra, de Administraciones de Justicia, incluso en el grado más extremo de los medios de comunicación y de los sistemas educativos de la Generalitat. Todo esto, todo esto es algo abierto e inédito, porque el 155 no se ha aplicado nunca en España. Así que todo esto se puede tomar, no sabemos si se va a tomar. Y, visto el cuándo y visto el qué, falta el cómo. ¿Cómo se ejecuta todo esto? También estamos aquí en terreno inédito, porque el 155 permite el nombramiento de un gobernador civil, que sería quien controlara Cataluña a partir de ahora, o incluso el nombramiento de un gobierno de concentración o gobierno en funciones. Para después terminar con la posibilidad de disolver las cortes, disolver el Parlamento y convocar elecciones. Todo esto, insisto, es un abanico tan abierto y tan abstracto que, magistrado, le pregunto simple y sencillamente, ¿se puede hacer? Hoy, Fildemont no dice que ha declarado la independencia, aunque su respuesta no sea clara. Lo que dice, más bien, para analizar las medidas que se deberían tomar, es que hay un mandato político de que se proclame independencia, pero que ese mandato político ha quedado suspendido. A partir de ahí, la decisión es fundamentalmente política, pero está claro que debe ser proporcionada. Y a mí me parece preocupante que, ante medidas demasiado extensivas, volvamos a una escalada de la conflictividad, porque ahora hemos olvidado, como estuvimos en las semanas anteriores, de conflicto permanente, de tensión, y ahora habíamos pasado a cierta distorsión favorecida, porque los plazos que dio el presidente Rajoy eran relativamente amplios para sentar las bases del diálogo. Por lo tanto, mi impresión es que el artículo 155 es una cláusula de cierre del sistema constitucional que únicamente debe adoptarse cuando se hayan agotado, sin resultado, todas las vías de diálogo. Y yo no tengo claro que se ha llegado a ese momento, me parece que aún queda tiempo para seguir explorando las bases de un diálogo de futuro. A partir de ahí, si se opta por una medida de aplicación del 155, me parece que es importante que ésta sea proporcional. No olvidemos que precisamente... A eso le iba a preguntar, magistrado. Hay un principio jurídico que es el de la gradualidad, de la proporcionalidad. ¿Qué se puede tomar? ¿Qué es proporcional en estas circunstancias? ¿Qué puede tomar el Estado? ¿Qué puede tomar el Gobierno? Aquí ha habido dos caras del problema. Por un lado, la vulneración de la Constitución y el ordenamiento jurídico por parte de las autoridades catalanas. Pero el propio Gobierno Central y las instituciones, cuando han actuado de manera extensiva y de manera excesiva, han perdido buena parte de su respectividad. Cuando el fiscal general ha ensinado actuaciones contra 700 alcaldes catalanes, de manera extensiva y muy discutible. Cuando se ordena actuar a la policía de manera discutiblemente proporcionada. Todo esto hace perder también legitimidad a las propias instituciones del Estado. Por ello, si la medida es desproporcionada, que una vez más esto puede dar parte de razón al Gobierno catalán y puede quitarla al Gobierno central. Por ello, las medidas que pueden llevar a aplicar 755 deben ser lo que marca la Constitución, aquellas que garanticen el cumplimiento por parte de la comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales. Por ello, yo creo que las medidas más extremas que se han anunciado, que se han insinuado, y por suspensión de la autonomía catalana, suspensión de todos los cargos del Gobierno, ese tipo de medidas van más allá de asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Otras medidas podrían ser el control de determinadas instituciones y competencias en el ámbito policial, en el ámbito de la acción pública y en otros ámbitos. Hay medidas que se deben ir a medidas que garanticen estrictamente el cumplimiento de las obligaciones y no hay medidas que vayan más allá de lo que parece sugerir el artículo 155 de la Constitución. Magistrado, portavoz territorial de jueces para la democracia, Joaquín Bosch. Gracias y un abrazo. Encantado, Javier, un abrazo. Esta es la situación política. Perdonadme un segundito, pero hay otra urgencia hasta ahora. Y son los incendios que están destruyendo, destruyendo están, ahora mismo quemando y arrasando Galicia. 152 pocos ayer, 105 todavía a noche, 15 todavía activos a esta hora. A esta hora minutos de silencio en toda Galicia y cuatro muertos ya. 27, 27 fallecidos en Portugal. Las imágenes son terribles. ¡Aquí arriba también! ¡Dale, dale, dale, dale rápido! ¡Lo voy a hacer! ¡Dios, Dios! ¡Joder! ¡Dios mío, Yago! ¡Joder! ¡Joder, Yago! ¡Trofa el fuego! ¡Dios, es imposible! ¡No, no, no! ¡Yago! ¡Yago, Águila! ¡Joder! El fuego se vivía así desde dentro, se vivía así desde las casas. ¡Soy de atrás! ¡Cajo, un dios mío! ¡Cajo, un de aquí! ¡No queda nada! Ni un norte, ni un casa, ni un coche, ni nada. ¡Y esto es lo que tiene que ver! ¡Por favor, se lo pido! ¡Vámonos ya, joder! ¡Elo, ensaña ahí, tío, por favor! Las imágenes eran las de las familias intentando salvar sus propias casas con cubos, con sus propias manos, hasta el punto de hacer cadenas de extinción de agua como van a ver. Esta era la cadena humana de cubos de agua en Vigo, en Bayona, intentando apartar y apagar con escobas el fuego. La imagen ha sido denunciada como una de las imágenes de la precariedad. 400 brigadas recortadas. Hoy se están leyendo como esto. Ciudadanía teniendo que hacer el trabajo que deberían haber hecho las brigadas de bomberos. Y a esta hora, la situación continúa agravándose. Son ya cuatro las víctimas mortales. Acaban de decretarse tres días de luto en la Junta de Galicia. Y de Garronero, ni gran situación allí. Cuéntanos. Sí, efectivamente, tenemos a una última hora una cuarta persona fallecida que habría muerto al intentar sofocar las llamas en un barrio de Vigo que se llama San Andrés de Gómez Aña al caerse desde un muro. Nosotros estamos ahora mismo en la Avenida de Europa, aquí en el centro de Vigo. Lo que comentabais de gente solidaria saliendo a la calle con cubos de agua. Aquí han hecho toda una cadena humana a lo largo de toda esta avenida porque teníamos el fuego al lado de la carretera. Pero es que también había traspasado de un lado al otro todo el campo aquí calcinado. Carsas próximas, una guardería también muy próxima. Se temía que las llamas llegaran hasta la guardería. Incluso aquí ya estamos viendo todo el destrozo que ha ocasionado en estos momentos. Todavía hay muchos incendios activos. 57, en concreto 15, con el nivel 2 de alerta por la proximidad a las casas. Aquí se vivieron verdaderos momentos de angustia. Todo el centro de Vigo estaba rodeada por los incendios. Es muy difícil respirar con recomendaciones a la gente para que se fuera de sus casas en caso de que las llamas cercaran la vivienda. 200 personas alojadas en los hoteles que la alcaldía de Vigo puso a disposición de la gente y otras 200 personas alojadas con familiares. Mira, estamos viendo la imagen, la imagen es tremenda, es corte de Ciudad de Vigo. O sea, la imagen que tienes detrás de ti, la imagen es una imagen de llamas que han llegado hasta el linde de la ciudad. Hay protestas entre los vecinos, ¿verdad? De falta de medios, de falta de asistencia. ¿Cómo están los ánimos hoy? Sí. Pues los vecinos anoche no se lo podían creer, tenían miedo. Estaban diciendo que no había suficientes medios, que por favor la gente que pudiera bajara de sus casas a ayudar. Enseguida por las redes sociales hubo convocatorias, la gente respondió con cubos, con mangueras, con todos los medios que tenían a su disposición. Porque había tal cantidad de focos en ese momento simultáneamente que parecía increíble. La homareda que había aquí era prácticamente irrespirable. Por eso era recomendable no abrir las ventanas en todo caso y mantenerse, a ser posible, muy alejado del fuego. Ilegal, volvemos contigo. Si hay novedades de momento, seguimos pendientes. Gracias, cuídate, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Y hay a esta hora esa denuncia, la de vecinos que dicen que se está viviendo todo lo que van a ver porque faltan medios de extinción de incendios, porque ha habido recortes. Además de lo que es evidente que hay, no incendio intencionado, sino una mafia del fuego capaz de provocar 152 focos en una sola noche. Es el grito de la desesperación. Atrapada por el fuego, esta chica implora salir corriendo ante el miedo a ser devorada por las llamas. Son imágenes de impotencia y terror. El fuego ha convertido Galicia en un auténtico infierno. El crujir de los árboles se expande por minutos. Con más de 100 focos activos, el macroincendio devora 17 zonas forestales. El fuerte viento dificulta el control de las llamas. 500 militares, 350 negadas y decenas de medios aéreos trabajan sin descanso. La Junta ha decretado el nivel 2 ante el inminente riesgo. El fuego se propaga sin tregua y ya ha invadido pueblos. Anoche las llamas llegaban al centro de Vigo, cielos rojos cubiertos por el denso humo. Hay tantos focos activos que los servicios de emergencia no dan abasto. Con rabia e impotencia, los vecinos arriesgan sus vidas y se lanzan a sofocar el incendio. Pero no les queda otra que rendirse. La voracidad de las llamas les obliga a huir. El ayuntamiento pide a los vecinos que cierran las puertas y ventanas para protegerse del humo. Cadenas humanas improvisadas transportan tubos de agua para luchar contra el fuego. Van más de 4.000 hectáreas arrasadas. Las provincias más afectadas son Morense, La Coruña y Pontevedra. Ante el riesgo de ser abrasados por el fuego, en las poblaciones afectadas se produce el desalojo de viviendas, colegios e incluso fábricas. Los incendios devastadores que todo apunta habrían sido provocados. Aunque aún no hay detenciones, la policía ya tiene identificadas a varias personas presuntamente implicadas. Hay protestas diciendo 14 brigadas, 14 no perdón, 400 brigadas se recortaron. ¿Que ha habido falta de medios? Hombre, sí, efectivamente. Es decir, faltan medios para tantos focos de fuego. Porque no ponemos en el acento lo que a mí me parece fundamental. Que ha habido casi 150 focos intencionados al mismo tiempo. Yo digo una cosa, puedo reconocer que ha habido recortes y que efectivamente han faltado medios. Pero ante 150 focos de fuego intencionados no hay bomberos suficientes ni aquí, ni en ninguna país. Más allá de la desasistencia y de la falta de previsión y de los recortes del gobierno, más allá de eso, hace mucho tiempo que se conoce lo que se llama la mafia del fuego. La mafia del fuego que utiliza la devastación de bosques para su propio beneficio. Bien, si se conoce y se sabe, ¿por qué no se han puesto los medios para desarticular ella? ¿Por qué no se han puesto los medios para desarticular ella? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Ha habido hoy una acusación política y es la de los recortes y la de los cambios legales. Porque el Ejecutivo aprobó en el año 2015 este documento, boletín oficial del Estado en el que se permitía, en el que se permitía, después del bosque quemado, esto, cuando concurran razones imperiosas de interés general, poder edificar y poder cultivar sobre el monte. Ana Pardo de Vera. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier, por decir algo. Hoy, allí los gallegos estáis echando chispas el resto de España también. ¿Esto qué es? ¿Esto es mafia del fuego o esto tiene responsabilidad política? Bueno, achacarlo solo a un factor es erróneo. Realmente existen varias circunstancias, pero las más graves, en mi opinión, son las que atañen a la responsabilidad política y, ojo, a la permisividad política y a la complicidad política con las grandes mafias, como apuntaba ahora mismo Cristina, con las grandes mafias del fuego, que, por cierto, ya están en los tribunales y atañen a administraciones del Partido Popular y del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. ¿Qué tal suele vivir ahora? Se llama el Cártel del Fuego y el implicado es el Grupo 6, que son un grupo de grandes empresas, de 14 grandes empresas que tuvieron la complicidad de Partido Popular y de Partido Socialista. Por eso lo que arde es Asturias, por eso lo que arde es León, por eso lo que arde es Galicia. Ana, ¿Cártel del Fuego? Sí. ¿Conexión política? Es evidente que hay un cártel del Fuego, 152 focos en una sola noche. Es no un cártel, sino una industria. ¿Conexión política? Por supuesto que hay conexión política, pero eso lo están investigando los tribunales. Ha llegado la causa a la Audiencia Nacional y allí han decretado que existe complicidad política de funcionarios y de altos cargos, por ejemplo, detenidos, como el consejero de la Generalitat Valenciana, el exconseller Serafín Castellano, que os sonará por tantas ramas de corrupción. Sí, para que el cártel del Fuego, sin duda. Efectivamente. Bueno, hay investigaciones en 10 comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Gran Canaria, Baleares, etc. Puedes ir a los juzgados y ver todos esos papeles sumarios que implican una red de fuego muy peligrosa y a la que no se le han parado todavía los pies. Es más, la marca España, la marca España de esta corrupción se está trasladando a países como Chile. Hay un ángulo más, me vais a perdonar, pero acaba de hablar, acaba de hablar Esteban González Pons, declaración de última hora, vía Twitter, mandando un mensaje a Puigdemont. ¿Has visto lo que pasa en Galicia, Puigdemont? ¿Te duele? Hoy no tengo cuerpo para tus delirios, dice el eurodiputado del Partido Popular. ¿Entiende? España también somos los demás. Se llama manejar la miseria y es una vergüenza. Se llama manejar la miseria y es una vergüenza. Y quien maneja la miseria es un miserable. Y me parece una vergüenza que esta misma noche han salido 25 cabiones de bombes de la Generalitat, que han salido efectivos de los mosos de escuadra, mandados por Placero a colaborar a Galicia. Oye, evidentemente yo creo que en estos momentos que está todo el mundo sufriendo en Galicia, hacer política de la Tama no me gusta. Y no me gusta el populismo, la haga quien la haga. Y no me gusta ese tweet de González Pons. Enorme cantidad como donaciones. No sé si la va a utilizar. Artur Mas tendrá que pagar impuestos. Claro, claro. Es una donación que le hacen. O tendrán que donarle una cantidad equivalente a la carga fiscal que tiene por el dinero que ha recibido. de las donaciones, porque hasta el día de hoy la Asamblea y Omnium, que con esas invasiones transparentes, no han anunciado que se le haya hecho ninguna donación en este sentido. Y yo creo que los dineros de la SACACA de asistencia, tanto en este como Omnium, ahora los tienen muy en la vista de lo que podía pasar con Sánchez y Cuchat y las posibles... Oye, la donación es perfectamente legal. Pero el señor Artur Mas no ha puesto de su dinero ese dinero. Dado que ha sido como fruto de una donación, que eso no lo oculta nadie, en Cataluña y en otras partes de España, eso está sujeto a una carga fiscal que es del cuarenta y tantos por ciento. Por tanto, no es verdad que haya puesto 2,2. Ha puesto 1,4. Hoy todos los movimientos se están leyendo con el retrovisor, mirando a Puigdemont. Hoy se está haciendo esto como advertencia a Puigdemont. Hoy es el propio Artur Mas el que paga. Es Artur Mas de todos los días del calendario, el que opta por hacer efectiva esta fiesta. Se está lanzando mensajes. Todo el rato se la juega. El Artur Mas no es un ciudadano excepcional. Es decir, el régimen de las donaciones, se sabe, está muy tasado y por lo tanto tendrá que pagar lo que tenga que pagar a Hacienda y a todo lo demás. Más allá de los demás contextos. Porque ahora, a ver si ahora también vamos a hacer excepciones en ese terreno. Pero el interés todavía está claro. Ahí está claro. Os pregunto si todos estos textos se están intentando hacer porque hemos visto a Artur Mas marcando una posición más templada en las últimas horas. En los últimos días, Artur Mas es el hombre que ha dicho que puede haber problemas de orden público y que quizá no era conveniente decretar la independencia. Artur Mas parece haberse convertido en un contrapeso. Hoy Artur Mas paga. Hoy, de todos los días que tiene el calendario, hoy es el día en que hace efectivos estos 2,2 millones de euros. Hay que leer esa declaración en esta clave. La de la templanza, la de la moderación. ¿Por qué? Porque en el otro lado, en el otro lado están hablando quienes están al otro lado. En el extremo, quienes están diciendo declaración de independencia. Hoy, ya y sin más espera, sin más dilación. La presión directamente sobre quien llegaba a la Generalitat, como están viendo, al presidente Puigdemont. Y la CUP acaba de hablar para decir independencia. Ya. Pensamos que la proclamación de la República es una suerte de instrumento de autodefensa, no de ese 155 que está ya en marcha, que se nos va a aplicar y que va a suspender la escuela, la televisión pública, el modelo policial. Pensamos que la mejor fórmula para defenderlos es precisamente la proclamación de la República antes de que entre un número de 155. Se está intentando apretar el escenerador para esto Carla Meñez, Parlamento de Cataluña. Se está intentando declarar la independencia cuanto antes, antes de que llegue la acción del gobierno a partir del jueves. Cuéntanos. Si Javier presiona a Puigdemont desde sus socios de gobierno, independencia o independencia es la única manera para dialogar con el gobierno central de Estado a Estado con la independencia ya declarada. Además, la CUP considera que no hay opción, no tiene ningún sentido que la actividad aquí en el Parlamento de Cataluña continúe de manera ordinaria en esta situación. Y esta tarde estamos a la espera de esa junta de portavoces que se ha retrasado a esta tarde a las 3 y media de la tarde en la que previsiblemente tiene que fijarse los puntos del orden del día y también la fecha para el nuevo pleno aquí en el Parlamento de Cataluña. ¿Puede terminar ocurriendo esto? ¿Puede la advertencia de, ojo que viene el 155, acabar detonando una independencia que hasta ahora no considerábamos proclamada? Es lo que comentábamos antes con Jaime. Además, esto puede ser en cuestión de horas en el sentido de presión preventiva para Jordi Sánchez y Jordi Cuchar. Sale la gente movilizada a la calle, la CUP coge esa manifestación y aprovecha para presionar a Carlos Puigdemont y en 24 o 36 horas tienes que estar... Hay dos maneras de que te apliquen el 155. Una manera es, no contestando al requerimiento del gobierno, ese que vence el jueves próximo a las 10 de la mañana, que desembocaría en el 155. Yo creo que lo que va a hacer el independentismo, y tú en eso naturalmente estás mucho más puesto que yo, es decir, ya que me van a aplicar el 155, me vas a aplicar el 155 después de que te declare la independencia. ¿Cuánto te pegaba a tu madre? ¿Por qué te decías? Te voy a pegar para que llores con motivo. Con toda la épica independencia. Todo eso es lo que va a ocurrir antes del jueves. Pero ya que es utilizar esa palabra, justo lo que falta aquí es épica. Pero eso ha ocurrido. Porque a mí una de las cosas que me asombra, primero el discurso de Puigdemont y el 3 del Parlamento fue muy poco épico, parece que se sugería histórico. Dos, y ahora, si de verdad tienes la convicción de que tienes que llevar a Cataluña la independencia, poño, perdón, en la carta que has mandado al presidente del gobierno y he declarado la independencia. La prensa internacional está empezando a recoger la declaración de Puigdemont y no con una versión especialmente favorable al presidente de la Generalitat. Los grandes medios están diciendo no es un hombre claro, lo que están viendo es BBC, el líder de Cataluña no es claro sobre la independencia con España. Lo que están viendo es Le Monde diciendo Puigdemont se niega a clarificar su posición sobre la independencia. Tenemos, insisto, una situación no clara que se va a clarificar de golpe, que el independentismo puede agotar. No hay nada peor, no hay nada peor para un político o un grupo político que no dejar claro lo que va a hacer. No hay nada peor que que tu población, aquella población que te ha apoyado, no tenga claro lo que dices y lo que haces. Con lo cual esto es muy poco sostenible. Esto tiene un plazo cortísimo. Pues dejadme un segundito, perdonadme un momento, empiezan las reacciones políticas a esto. Pablo Echenique, Unidos Podemos, pidiendo que no se aplique el artículo 155. Creo que se viene de nuevo Duy, más allá del análisis de texto que podamos hacer del Burofax del señor Puigdemont, y esto lo que parece indicar, como digo, es que el Partido Socialista y el Partido Popular tenía de antemano tomada la decisión de aplicar el artículo 155, independientemente de cuáles fueron los hechos o de qué dijera o dejase de decir el señor Puigdemont. Eso es lo que los acontecimientos creemos que están apuntando. Que posiblemente la intervención del rey, la asistencia de Pedro Sánchez a la recepción en el Palacio Real, y los debates en los corrillos tienen que ver con una decisión tomada de antemano, que es la de cerrar filas por parte del Partido Socialista con el Partido Popular, en una decisión ya tomada de suspender la autonomía de Cataluña de una manera, como decía antes, enormemente irresponsable. Pablo Echenique, a esta hora comparece también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Albert Rivera leyendo lo contrario, pidiendo la intervención, el 155 ya, sin esperar ni siquiera juegas. ...delitos de sedición, de delitos de prevaricación, de delitos de desobediencia. ¿Cómo una democracia fuerte puede permitir que sus artículos del Código Penal tengan exenciones por apellidos? Eso sería tanto como cargarse en la democracia. Así que me parece que los políticos no debemos entrar a lo que hace la justicia, debemos dejar que los jueces y los fiscales trabajen. Si alguien ha cometido delitos tendrá que dar cuentas ante la justicia, los que no cometemos delitos no tenemos que dar cuentas ante la justicia y por tanto es su problema y ellos han creado este problema. Yo no voy a hacer valoraciones ni me corresponde de lo que diga un juez, de las medidas que tome. Respeto absoluto las sentencias y a las resoluciones judiciales, pero también recordar a los que cometen delitos que cuando uno comete un delito en democracia suele pasar que el juez y el fiscal te vienen a buscar. Artículo 155 dice Unidos Podemos, son las dos reacciones en caliente hasta ahora, ya estaba tomado. El gobierno está buscando una excusa, pero se iba a intervenir Cataluña. Está diciendo el partido de Rivera, actúese ya, hágase ya. Yo creo que... Yo creo que... Un momentito, un momentito. Voy a decir, dos cuestiones. En el ADN del independentismo está confundida la gente. El mensaje poco claro, la verdad es que va a tener repercusión internacional, ya lo estamos viendo. Pero no hay peor que un político que no dice lo que debe decir ante quien la ha votado. Es que les está faltando respeto. A ellos dos, a ellos dos, se va al 155. El artículo 155, la decisión no estaba tomada. Diga lo que diga Cheney. Diga lo que diga Cheney. Tú crees que no es. Tú dices que esto ya estaba tomado. Es verdad que va a haber un acuerdo de los partidos constitucionalistas. Tú dices que esto ya estaba hecho. Y la confusión viene por ahí, por aquí. Se vende el 155 como el apocalipsis, como si esto fuera el coco que viene el coco, como si fuera lo más malo en Cataluña. Y aquí... No, no, no. En Cataluña se vende de esta forma, aquí se vende por parte de Ciudadanos, como si el 155 lo fuera a solucionar todo. Es que se lea en el 155 y sabrán para qué sirve este artículo. Bueno, a esta hora está en el aire, a esta hora está en el aire si se va a suspender autonomía, si se van a suspender partes de la autonomía, si se va a tomar control de los Mossos, justicia, medios de comunicación públicos. Esto es lo que en estos momentos valora el gobierno.